Los vencimientos de Argentina. Estamos con Marcelo Bonelli. Marcelo, ¿Argentina no va a pagar? ¿Qué tal, Guillermo? No, efectivamente, mañana que hay un vencimiento importante de 500 millones de dólares. La decisión ya está tomada, obviamente se va a dar a conocer mañana, pero podemos anticipar de que Argentina no va a pagar ese vencimiento, entre otras cosas, porque el vencimiento forma parte del paquete a renegociar que el gobierno propuso el jueves último cuando se conoció la propuesta. Con lo cual, al no abonar mañana este vencimiento, se activa una cláusula de transición que dura 30 días, a partir del cual Argentina tiene tres chances. O acuerda con los acreedores, o básicamente hace una nueva propuesta o entra en default. Básicamente, esas son las tres alternativas. El momento de default sería en un mes, porque los convenios de los bonos que no se van a pagar establecen 30 días de periodo de, digamos, en suspenso, para ver si se encuentra una solución. Pero, al no pagar, de alguna manera, el gobierno argentino está replicando con dureza a la posición que ayer los bonistas dieron a conocer a través de cartas enviadas a Martín Guzmán, en el sentido de que rechazaban la oferta argentina, y también que consideraban que la propuesta era unilateral y de mala fe. Esto fue ayer de los bonistas. La secuencia fue el día jueves la propuesta argentina, el lunes la respuesta entre el domingo a la noche y el lunes a la mañana la respuesta de los bonistas rechazando la oferta, y ahora el tercer acto es esta decisión del gobierno argentino de no abonar mañana los intereses por 500 millones de dólares. Y te reitero, bueno, a partir de mañana, entonces, se abre una espera de 30 días para ver si hay un acuerdo con los bonistas o si Argentina entra en default. A ver, ¿Alguien? Marcelo, vos la semana pasada habías anticipado que la Argentina no iba a pagar este vencimiento de mañana. Ahora, si la Argentina mantiene esta decisión de mantenerse en default, es decir, si decide no llegar a un acuerdo con los bonistas. La verdad que es muy costosa esa decisión, porque ahí se te disparan litigios, se acelera el vencimiento de capital de muchos bonos, un interés anual del 9 o el 10% por los bonos por cada año de litigio. Es decir, la Argentina pareciera que no le queda mucho margen para no negociar. Mirá, a ver, la presunción, vos viste, Adrián, que si bien los bonistas rechazaron la oferta, en el mercado el viernes y ayer, no porque hoy están cayendo los bonos, si está subiendo el riesgo país, pero el viernes y el lunes subieron los bonos y bajó el riesgo país, a pesar del rechazo de los bonistas, parecería una contradicción. Y no lo es porque muchos piensan de que Argentina va a mejorar su oferta y va a negociar un acuerdo. Esto es lo que se cree en el mercado. Sin embargo, la información que emana desde la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, es que esta es una propuesta no negociable y que por lo tanto no se va a mejorar la propuesta. Está claro, y nosotros lo venimos diciendo del día jueves, porque el jueves ya el gobierno argentino sabía que esta propuesta iba a ser rechazada por los bonistas, por conversaciones previas a la presentación, de que acá se abren 30 días con jornadas de cierta distensión, como la del viernes, y jornadas más tensas como fue la de ayer, con el rechazo de los bonistas, o como va a ser la de mañana, que estamos anticipando cuando Argentina nos paga la deuda. Sí, sí. Está claro, sí. A ver, entrar en default no es negativo, no es una cosa positiva. Ya la vivimos, fue hace 19 años, es relativamente cerca en el tiempo. Hay varias generaciones de argentinos que vivimos el 2001. sabemos lo que eso implica, el impacto que puede tener, desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que Argentina viene muy mal de los últimos 8 años, que se complicó por el endeudamiento de Mauricio Macri encima, y que ahora encima tenemos el coronavirus, ¿no? Bueno, Marcelo también nos está viendo y dice, bueno, a ver, en mi bolsillo, ¿cómo repercute? ¿Voy a notar algo? ¿No vamos a notar nada nosotros? A ver, lo que pasa es que más bien el tema de la deuda es una cuestión en el corto plazo que se nota en cierta inestabilidad en el precio del dólar, que las últimas semanas subió y muchos dicen que una de las cuestiones, más allá de cuestiones diarias y hechos puntuales, una de las cuestiones de fondo es precisamente el tema de la deuda. Pero desde el punto de vista, se va a notar más en el mediano plazo, cuando Argentina, digamos, termine el coronavirus y necesite recuperar la economía, necesite crédito. Estando, digamos, en default, no vamos a tener crédito. Estando normalizado, podríamos acceder a los mercados, tampoco es que los mercados nos van a prestar muchísimo, porque hay una larga lista de países que son muchos mejores pagadores y solventes de Argentina que van a pedir endeudamiento. En el corto plazo me parece que lo de la deuda no va a impactar mucho, porque lo que está impactando es el parate económico que genera cuarentena y el coronavirus.